Minuto de silencio en repulsa a la violencia de género. La localidad ciudad realeña de Daimiel se levantaba esta mañana con un suceso que tristemente nos recuerda a muchos de los que han ocurrido estos últimos días. Un hombre mataba apuñaladas a su mujer y a su hijastra. Las víctimas han sido agredidas con arma blanca. Esto se vio a venir, porque ya lo comentó ayer. Yo he mirado el móvil, he visto esto y dije, no te lo crees. Tienes que ir a verlo para ver que es verdad. Una cosa que no debe de pasar. El Ayuntamiento de Daimiel decreta tres días de luto por este suceso. De momento esta persona está detenida y lamentar, esta persona de 57 años, y lamentar que se haya producido estas dos muertes nuevamente. Nuevas víctimas que se unen, desgraciadamente, a la lista de personas que han sufrido esta violencia. El sábado, se seña, volvía a ser golpeada con esta lacra social. Los cadáveres de un hombre y una mujer fueron encontrados en esta localidad, en su piso. Todas las investigaciones apuntan a un nuevo caso de violencia de género. Estamos viviendo una auténtica pesadilla, una auténtica pesadilla, y lo que esperamos es que no vuelva a ocurrir. Ojalá no vuelva a ocurrir. En las últimas tres semanas, un total de cinco mujeres han perdido la vida en la región a manos de sus parejas. Y queremos mostrar al gobierno de Castilla-La Mancha, del señor García Page, todo nuestro apoyo y que cuente con nosotros para aquellas medidas que quiera poner en marcha para paliar y erradicar esta violencia que es absolutamente intolerable. El debate social está en la calle. Tolerancia cero a este tipo de crímenes, aumentando la sensibilidad, para que no solo las víctimas, sino también las familias y el entorno denuncie cuando se produzcan casos de violencia machista. Todas las instituciones coinciden en la petición de un pacto de Estado contra la violencia de género. Es un buen momento también para reflexionar en la necesidad de seguir profundizando en la prevención y en la sensibilización de la sociedad ante esta lacra. En este país se tiene que producir un gran acuerdo institucional y político contra la violencia de género, que tiene que ser un asunto absolutamente prioritario en la agenda política de este país. Unidad frente al terror machista para que no suba el número de víctimas de violencia de género. Gracias.